Solo un corazón Solo un corazón Y una vez se quedó Un sentimiento Pues de por apaginar El único e inigualable DJ Fernando Rojas Mix Un sentimiento Pregunté por ti No sé por qué No juré no enamorarme Yo que pensé no matarme La cabeza por nadie Y vi sonreír Y me convertí En un simple ser humano Con ratones y defectos Me creía tan perfecto Como decirte que pasa No lo puedo explicar Y aunque no quiera Solo en ti Hoy puedo pensar Tú te has metido Aquí en mi mente Y creo que es para siempre Ayer yo te vi Sin saber de ti Y si abrazarte Y hablarte Tú me miraste Y tus ojos Me desean tus secretos Y vi sonreír Y me convertí En un simple ser humano Con razones y defectos Me creía tan perfecto Como decirte Como decirte Que pasa No lo puedo explicar Y aunque no quiera Solo en ti Hoy puedo pensar Tú te has metido Aquí en mi mente Y creo que es para siempre Pa' bailar y gozar El grupo Pache Como decirte Que pasa No lo puedo explicar Y aunque no quiera Solo en ti Hoy puedo pensar Tú te has metido Aquí en mi mente Y creo que es para siempre DJ Fernando Rojas Mixto Solo un corazón Partiéndolo entre los mujeres ¿Y cómo hago yo? ¿Y cómo hago yo? Con tan solo un corazón Partiéndolo entre dos mujeres Aquella la que fue mi amor La que hoy tiene un dueño Pero aún me quiere Y ella la dulzura en flor El amor cuando es preciso Y consuelo en mi dolor Porque no lo niego Ella es mi don distinto Son dos nombres Tan distintos Flores De un jardín Lojano Que una vez Pegué La alegría Y el dolor Sentidos En distinto Tiempo Y con perfecto Amor Oh no No sabré ¿Cuál será mi mejor opción? La alegría Y el dolor Hace un fuego en mi razón Cuando me llenan de amor y beso Y la misma falta me hacen cuando es ella o ella la que deja el hecho Con tan solo un corazón, buscando una luz que me alumbre Enredándome en dos cuerpos que aunque son distintos mi razón confunden Son dos nombres tan distintos, flores de un jardín lejano como haber regué La alegría y el dolor sentidos en perfecto tiempo y completar tu amor Oh no, no sabré cuál será mi mejor opción Oh no, no sabré cuál será mi mejor opción Oh no, no sabré cuál será mi mejor opción